Seguimos con todos vos, al cantautor Ignacio Aracena, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va? Bienvenido. La verdad, tranquilazo, feliz, feliz, feliz de estar acá, de vuelta en el paisito, en la tierra, conectando otra vez con ustedes. Pero has recorrido varias partes del mundo, ¿no? Madre cubana, padre uruguayo, Chile, de todos los lugares. Como dice Drexler, de ningún lado, de todos lados un poco, ¿viste? Es como esa cosa que siempre ahora busco en mis canciones, un poco de dónde soy, a dónde voy, a dónde vengo, ¿viste? ¿Y ahora dónde estás, Vivi? Ahora estoy hace un año y medio en Miami. Estoy ahí asentado, ahora esa es mi casa. Mis raíces están acá, entonces hay que ir moviendo. Es un buen lugar Miami para potenciarse. Hay muchos uruguayos que en diferentes ámbitos como que encuentran ese lugar con un mercado muy importante para seguir creciendo. Totalmente, totalmente. Más que nada, no tanto por la industria en vivo que hay, sino por la industria musical atrás, todo lo que es disqueras, o lo que es... Cilicográficas, estudios de grabación, todo eso, ¿no? Todo está ahí, está ahí. Así que, ¿no? Feliz, feliz de estar ahí con todas las oportunidades. Hay que estar en el baile, ¿viste? Y a nivel musical, la música cubana tiene un sabor, un swing, una riqueza. Y también la música uruguaya. ¿Cómo es esa mezcolanza a la hora de armar cada una de las canciones? ¿Juegan a favor? Juegan muy a favor. A mí me gusta mucho el son, la trova, el hablarlo. Y justo, bueno, con el tema uruguayo, lo que está muy bueno es que los dos comparten a veces la clave, tanto el tema cubano como lo uruguayo. Entonces, se puede mezclar muy fácilmente. Los dos vienen del mismo lugar, ¿no? Claro. Los dos vienen de ritmo afro. Entonces, es una, se puede siempre producir una sinergia. Los dos cliques. ¿Y tu vivencia en Chile? ¿Cómo encaja ahí en la música? Lo que me dio Chile fue más el lado folclórico. El folclórico londino, que me despertó mucho. Yo arranqué tocando charango, imagínate. Y me despertó ese lado más como, ok, los sonidos de la tierra. Claro. Y de ahí llegas acá y me encuentro con este mundo de los ritmos del candombe, lo que es el tambor. Y de ahí vas a Miami, te encontrás con la gente de Colombia, que son un mundo de ritmos. Entonces, cada lugar, bueno, el video ese que recién vimos fue grabado en Colombia. Y para mí fue muy especial porque la música colombiana siempre ha sido algo que me tira, me tira mucho el sabor. ¿Cómo arranca esta pasión por la música? Y, como todo, por el amor. El amor. Te rompen el corazón un día. Amor y desamor. Amor y desamor siempre arranca ahí para mí. Porque es como lo que impulsa todo. Todo creador, todo artista es el amor. Y arranca con desamor, amor, desamor. Y tratar de entender toda esa... De canalizar por ahí. Sí, entender todo ese fuego, toda esa hervidura de sentimientos que está pasando dentro. Y cuando me lo puedo enfrentar a una guitarra y lo pongo en papel, fue como que una mochilita menos. Ah, mira. Ahora, con tantas mezclas de esculturas y con tantas mezclas también de músicas tan distintas, ¿no? Ajá. ¿Tenés un referente musical para inspirarte? Tengo varios y siempre cambian. Ya. Es que uno cambia mucho. Yo cambio bastante. Entonces, te diría, de momento, que tenga muy de referente... Bueno, claramente estoy vibrando mucho con lo que hace Rubén Rada, con Jorge Brexler también. Me identifico mucho con lo de Diego Torres. Ajá. Como que es una mezcla que agarra de todos lados. Escuchás sus álbumes y dices eso. Y si te doy uno más, también me identifico mucho con lo que hace... ¿Cómo se llama? Este... Alex Cuba, ponele. Ajá. Que es un cantautor nuevo y es más... Va hacia adentro, es más de arte. Una composición como muy intimista. Sí. Absolutamente. ¿Y Nashville? Y ahí entra Nashville, la gran parte. Bueno, eso me dio más que nada lo que es el rock and roll, el country, que también me encanta. Todo lo que hace Fito, ponele. Y Nashville lo que me dio más fue soltar la pluma. Claro. Por todo lo que es ese mundo que... Bueno, Taylor Swift, Johnny Cash, todo el mundo va ahí a buscar canciones. Y ese lugar me dio eso. Como que sentarme y decir, conocer gente para escribir. Obviamente mi fuerte era el español. Claro. Entonces, aunque esté en un lugar muy americano, yo hacía mi música en español. Iba ahí a los bares y había un par de gringos que miraban. Me ponía a tocar y los ojos les hacían así. Decían como, ¿qué es esto? Claro. ¿Y es tan así como uno lo escucha o lo ve el vivir en Nashville? O sea, el... Es muy así. ¿Sí? Es muy como la película, es todo... ¿Barcitos con...? Sí, sí, es todo live music, todo country. ¿Todo el mundo canta cuadrado? ¿Canta? Todo el mundo toca guitarra. Todo, todo, todo. Entonces, eso fue gran parte de lo que me nutrió, que fue como enamorarme de la guitarra, enamorarme del cantar acústico. Y de ahí, bueno, es la búsqueda de tu sonido, de qué te resuena contigo, lo más de adentro, para eso darlo como un regalo hacia afuera. Y esos lugares íntimos también, ¿no? Donde el escucha como que presta un poco más de atención. Sí, en especial que hay tanto ruido hoy en día. Hay mucho ruido. Y justo también toda esta fase que me quiero aventurar, que está ahora pasando, que ya les cuento más, es un poco eso de bajarle al ruido, quitar cosas, y qué es lo que es realmente necesario en la música. Siempre estamos, para mí, lo que me ha pasado estos años, que hay mucho ruido, mucha música, y hay que sacar, y hay que empujar. ¿Qué pasa así? Y esta es mi columna vertebral de la canción. ¿Qué pasa si uso esto, esto y esto? Y al final a veces expresa más. Menos es más. Menos es más. Es clásico, ¿no? Entonces ese... Lo que pasa es que es ir un poco también contra la corriente de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Está un poco contra la corriente. ¿Te gusta ir contra la corriente? Y me gusta, aunque a veces uno no se da cuenta, la corriente te lleva, entonces no podés pelearla tampoco. Tienes que dejar que encontrar tu manera de surfear esa ola, ¿no? Y decir, no, mira, me puedo ir por acá, pero no podés pelearla en contra, en contra, porque te va a cansar. Tenés que igual ver tu manera de acompañarla. Claro. Ignacio, ¿proyectos ahora en más, próximos? Se viene un albumcito. Estoy feliz, feliz, feliz. Ya estamos bastante avanzados igual. Entonces se viene eso, se vienen un par de colaboraciones con amigos de Colombia. Entonces vamos a volver a donde grabé el video, ahí a Cartagena y Barranquilla. Son que lindos. Tengo planeado un show por esos lados también. Así que en expansión, en expansión, en expansión, aprendiendo, absorbiendo. Y bueno, eso fue parte de venir acá, que fue como me di este tiempito ahora para venir y nutrirme. ¿Cuánto hacía que no venías a Uruguay? Venía hace un año y medio, un poco más. Ah, bueno, no tanto. No, no tanto, pero... ¿Y qué sentís cuando llegás a nuestro país? Es como que tierra. Hay un alivio, es como que... Ah, casa. Las raíces. Pero es como una sensación más que un... Como lo que dije antes, tu casa cambia, las raíces quedan. Y vengo acá y olés y ya es otro... Entonces yo me busco inspirar de esos momentos. Llegué acá y pasé por la Feria de Tistán Arbaja y me compré no sé cuántos discos que andó, me dice, ya arranqué, ya arranqué. ¿Qué respondés cuando te preguntan nacionalidad? Ahora digo Uruguay. ¿Y antes? Antes decía cubano. Antes, dependiendo de dónde esté y con quién hablo. Viste que uno... Porque si no, empezás a dar toda la charla. Mirá, nací en Estados Unidos, crecí en Chile, pero me siento uruguayo, pero no viví en Uruguay todavía. Porque mi madre es cubana y... Hoy digo no, Uruguay. O sea, de cultura, de sensación, de sentimiento, sé que es acá porque la sangre tira. Entonces Uruguay es... Y bueno, feliz porque esta es mi primera vez en la tele acá en Uruguay. Entonces eso, me verán de nuevo. ¿Tenés pensado actuar, estar en algún lado por acá? Sabés que no lo he contemplado. La puerta está abierta, está abierta siempre. Pero no lo... Mira. Bueno, si se plantea, obviamente que sí. ¿Ves algo? ¿Eh? ¿Ves algo? Yo tengo la bola mágica. Dale en contrataciones, 0, 9, 5, 9, 5, 2, 2, 2, 2, 2. El peluca este. Ignacio, tenés la guitarra ahí. ¿Qué tema nos vas a cantar para disfrutar aquí en desayunos? Dado que estoy en un momento... Pues es una canción nueva, que no he mostrado. Así que... Pero esta canción la escribí para Uruguay. Pensando en Uruguay, cuando estaba en Nashville con un amigo de Ecuador. Pero... Opa, qué mía. Y básicamente, fue lo mío. Todo... Al estar afuera y uno tener esa sensación de querer pertenecer a algo y estás lejos. Y hay mucha gente, no sé, de Cuba, Venezuela. Mucha gente que también ha tenido que dejar sus lugares, sus países. Y esta canción fue, para mí, escribirle a ese pueblo que uno siempre... Uno siempre tiene un pueblo en la cabeza donde hizo todo por primera vez. Las cagadas, lo bueno, lo malo, pero hizo todo por primera vez. Y en este caso, mi pueblo sería yun. Iba mucho yun de chico. Y ahí, bueno, nos portábamos muy bien. Y esta canción es para eso. Para Uruguay, ahora fui al cabo y lo mismo. Es una manera de agradecerle a todo eso. ¿Cómo se llama? Pueblo Mío. Pueblo Mío. Te escuchamos. Desorientado me desperté, porque anoche te soñé. Estaba en ese parque, la primera vez que me emborraché. Tantas historias y rutinas que marcaron nuestras vidas. Me cuenta mi familia que mi tierra no me olvida. ¡Vamos! Porque el verde de los árboles me dice que acabó el invierno. Parece que en los charcos de la calle veo tu reflejo. Oh, esos ruidos de la noche en la ciudad que nunca duerme. Y me contaron que me espera, aunque me quiere, pa' que yo regrese. Regresar a mi tierra y retomar el camino. Y celebrar con mi gente, abrazar a los míos. Cantar en la plaza y levantar la bandera. Te cuento, Pueblo Mío, que siempre sueño contigo. Esta parte me gusta, mirá. Fútbol sin zapatos, a la tienda en bicicleta. Aprendí a forjar mis pasos, caminando entre las piedras. Y mis piernas me llevaron en busca de otros países. Y no podría estar aquí, si no fuera por mis raíces. Porque el verde de los árboles me dice que acabó el invierno. Parece que en los charcos de la calle veo tu reflejo. Oh, esos ruidos de la noche en la ciudad que nunca duerme. Y me contaron que me espera, aunque me quiere, pa' que yo regrese. Regresar a mi tierra y retomar el camino. Y celebrar con mi gente, abrazar a los míos. Cantar en la plaza y levantar la bandera. Te cuento, Pueblo Mío, que siempre sueño contigo. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Mucha letra! ¡Éxitos! Así que bueno, muchas gracias por tenerme. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Nos vamos a ver!